¡Suscríbete al canal! Las expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. En este momento el Banco Nación, a poquitos minutos del cierre, está hablando de un dólar de 34,20. Es un día en el que en el mercado es claro lo que está sucediendo, es una corrida cambiaria. En el exterior desconfían de que Argentina pueda pagar sus vencimientos de la deuda externa este año y el próximo. Este año está cubierto, básicamente el año próximo. Parece que acá, digamos, ya está en duda no solo las precisiones, sino la capacidad del equipo económico para frenar esta corrida o este salto de tipo de cambio. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estamos trabajando durante todo el día con el fondo. Entendemos que eso puede haber generado incertidumbre. Y en momentos de incertidumbre el tipo de cambio actúa como un termómetro de la confianza. Entonces esperamos que en la medida en que estamos dando detalles y proveyendo entonces el insumo que faltaba durante el día de hoy, el Banco Central, que cuenta con todo nuestro respaldo para trabajar, para disminuir la volatilidad, va a lograr ir reduciendo la volatilidad en los días subsiguientes. Buenas noches, bienvenidos todos a Atene Central. Escuchábamos al ministro de Hacienda diciendo la incertidumbre está bajando y está aquí Marcela Pagano. Y yo le quiero hacer una primera pregunta. ¿A cuánto cotiza la incertidumbre? Cotizo en alza. En alza. ¿En alza? Bueno, sí, claro, por supuesto. Está bajando. Porque es lo más difícil de contener la incertidumbre. Todo lo demás tenés herramientas, pero la incertidumbre es tu palabra y la confianza que puedas generar con tus actos. Y de eso se trata lo que pasó en estos días en el mercado financiero local, digamos. No hubo cambios radicales en el programa económico, no hubo ninguna noticia vinculada a la economía que provocara esta corrida cambiaria que vimos hoy, porque fue una corrida cambiaria, por los volúmenes y por la modalidad en que se dio. Si no, la desconfianza del mercado. Cuando decimos, ya es una palabra que la usamos 100 veces, ¿no? Corría cambiaria, la usamos una y otra vez y yo a veces me... Cuando decís, fue una corrida cambiaria. Esto significa que hay sectores del mercado que apostaron a que el Estado pierda, digamos, y que el dólar suba. Que no apostaron al peso. O que dejaron de apostar al peso. Sí. Porque fue lo que vimos hoy, incluso fondos comunes de inversión muy importantes, como el fondo Templeton, uno de los más importantes del mundo, que tenía acciones, bonos y otros instrumentos financieros nominados en pesos, apostando al peso argentino y que dejó de apostar comprando dólares. Un mercado muy básico, muy estándar, pero ¿por qué hoy se levantan? ¿Qué es lo que pasó, además de la cotización de la incertidumbre? Esto empezó hace unos días. En realidad es la combinación de un mundo que se cierra para los mercados emergentes y Argentina que no convence con su programa económico. Hay distintas cuestiones y, de hecho, algunas contradicciones en función de cómo el gobierno evalúa esta corrida cambiaria. Después, si querés, lo ampliamos. Pero el gobierno está convencido de que esta corrida cambiara se dio producto de que no le creen la solvencia, no le creen su capacidad de pago de los vencimientos que tiene el año que viene. Por eso acude al Fondo Monetario una vez más para pedir más dinero todavía para el año próximo. Que eso es algo yo y seguí muy minuciosamente, se quiere la pata más política de todo este tema económico, pero hacia adentro, en el núcleo chico del poder y del gobierno, que incluye funcionarios y no funcionarios también, había un número que jamás reconocerán en público, pero que es un número muy charlado hacia adentro, que es que les faltaban 15.000 millones de dólares para cumplir el año que viene. Eso no lo van a decir, no lo van a decir, pero... En realidad, perdón, tenían 12.000 millones de dólares ya, porque ya estaba pactado el programa para el año que viene. En realidad se están asegurando aún más dinero con los desembolsos que iban para 2020, traerlos a 2019. Exacto, porque tenían la certeza de que no es que era solo la falta de confianza, que también te genera una plata cada vez más grande, pero no era solo eso. Ellos ya tenían como cierta conciencia interna de que no les iba a alcanzar y que no era un número, como vos decís, no era tan inalcanzable, porque no les faltaba tanto para llegar al número que necesitaban. Pero si te falta un centavo, te falta un centavo. No, porque en principio las economías pueden resolucionarlo. En principio, con lo que el Fondo Monetario Internacional te daba, cubrías todas las necesidades de vencimientos vinculados a la deuda, que es lo más importante, ¿no? Que un país cumpla y honre su deuda, porque si no, ya vimos las consecuencias de entrar en default. Eso estaba asegurado con lo que el Fondo Monetario Internacional iba a dar, pero evidentemente el mercado quería ver otra señal, que es la siguiente. Si la economía no repunta, si los pesos y los dólares que pueda generar Argentina no alcanzan para una reactivación, ¿de dónde va a venir ese dinero? El Fondo Monetario Internacional. Ahora, vos decías el Fondo Templeton, que fue el que también apostó por nosotros en el momento más... 2016-2017, cuando nadie lo hacía. Cuando nadie lo hacía, exactamente. Cuando se empieza a retirar al presidente, o sea, hoy jugaron la ficha por decisión del propio presidente, la ficha más importante política que tiene un gobierno para jugar, que es sacar al presidente a la cancha de la nada, porque no es que hubo anuncios previos de Dujovner, fue derecho, fue sin escala. Sí, le generó un tema más eso también. Sí, después les vamos a contar. Generó mucha inter... Un día de locos en Olivos. Sí, un día... Te digo, lo último, la última persona... En la Quinta de Olivos, no en el partido. La última persona que salió de la Quinta de Olivos, ya era casi de noche, dijo, fue un día muy malo. O sea, que parece una obviedad, pero, digamos, se vivió realmente así. En general, el gobierno busca maneras de decir, no, bueno, era lo que esperábamos. En este caso, no hubo eufemismo, no hubo matices. Fue un día muy malo, no esperaban. Bueno, sí. Tomaron esta decisión porque no querían... Dios, porque veían venir que la escalada, como vos venías contando acá, no tenía mucho freno, veían que el contexto internacional no los ayudaba. Sacaron como al presidente a la cancha y no funcionó. Y lo que es peor, y se te quería preguntar, por lo menos lo que me transmitieron a mí las personas con las que hablé, no tienen mucha idea de qué puede pasar mañana y ya no tienen muy a mano como qué más pueden hacer para frenar esta corrida. Porque interpretaron que lo que faltó hoy tras el anuncio del presidente fue una rápida demostración del FMI de ese apoyo. Quedaba solo en la palabra de un presidente que no es menor, pero cuando estamos hablando de fondos comunes de inversión del extranjero, quieren ver algo más, y querían ver números, y querían ver qué decía el FMI. Eso llegó muchas horas más tarde. El presidente habló antes de la apertura del mercado. Cuando cerró el mercado llegó el comunicado del FMI. Así que, bueno, de eso vamos a escucharnos en un ratito. Ahora vamos a hablar con Ignacio Oliver Adol de la agencia Bloomer, pero antes te vamos a contar que volvió a hablar después de un tiempo porque tuvo un problema personal Elisa Carrió, a través de su Twitter, tuiteó Carrió y dijo serenidad y tranquilidad. Atención. Los ladrones juegan sus dólares para tumbar la república. No podrán con nosotros, no va a haber helicóptero, los conozco. Cuidado, con signos de admiración, van a especular hasta el final. Siguió tuiteando Elisa Carrió, la Argentina corporativa vieja y caduca que nos robó por casi 100 años, se está cayendo y como dice el señor, nadie pone el vino nuevo en vasijas viejas y siguió con alguna cita bíblica. Esto es exactamente lo que nos pasó. Isaías 30 Hay de los hijos rebeldes, oráculo del señor, que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrários a mi espíritu, anadiendo así un pecado tras otro y un link a su Facebook, donde además se supone que está esto en el Facebook, fragmento del contrato moral que escribí en el 2002, una foto de ella. Vamos por la paz, América Latina no puede ser el continente que enfrenta la forma de violencia con la única forma con que se puede oponer, con una nueva democracia y prosperidad y con alianzas por la paz y la nueva violencia en el territorio. Este es el desafío. Lilita, 10 del diciembre del 2002. 2002. Y este tuit también que describe un poco lo que está viviendo el oficialismo. No se olviden que al final del túnel hay luz. Elisa Carrió habló y dijo que tal vez la corrida bancaria no dijo tal vez dijo los ladrones están especulando ¿no? Otra vez Carrió denunciando que la corrida fue producto de se supone que los corruptos que están presos. O así Ignacio ha sido liberado nuestro referente de la agencia de la Agencia de Blumberg. ¿Cómo están? Hace muchos pesos que no nos hace cuántos hace 5 pesos hace 5 pesos ¿qué significa? Estaba en 28 o 70 la última no bueno lo que pasa es que perdimos las dimensiones ¿no? De 28 34 con 40 es muchísimo hoy solamente subió un 8% ¿no? Sí fue una de las mayores subas la más alta fue la de mayo estuvimos cerca de superar esa suba histórica de mayo Sí pero la suba está más alto que la suba histórica Sí ¿por qué? Bueno en realidad tiene más que ver con la desconfianza que están teniendo en el gobierno y en la forma en la que se dio hoy el anuncio a la mañana porque cuando uno habla con el mercado en general lo que te están diciendo es que los fundamentos de la Argentina son buenos que la corrección en el tipo de cambio ya debería ir equilibrando el déficit comercial o la balanza comercial pero la forma en la que salió Mauricio Macri a dar el anuncio sin ningún tipo de detalles y sin tener la confirmación del Fondo Monetario Internacional empezó a poner nerviosos a los operadores y directamente en el mercado hoy no había oferentes por más que desde el gobierno salgan a aclarar que fue con muy poco volumen la suba el dato era que no había oferta hoy o sea todo lo que cualquiera que podía comprar lo hacía claro eso significa que el que tiene dólares no lo quiere vender no es que no hay oferta porque la única oferta genuina fue la del Banco Central sí significa que con poco por ahí lo podría haber calmado momentáneamente pero en realidad 300 millones de dólares pero hizo una sola subasta esta vez para tratar de bajarlo la diferencia hoy que hizo una subasta anunciándola y con eso generó un poco de expectativa hasta que llegara esa subasta pero en cuanto pasó ya directamente la corrida ¿cuánto tiempo demoró el mercado en consumir esos dólares que puso el Central en juego? no, eso lo hace en 5 minutos en general 5 minutos sí, porque el mecanismo de subasta es que todos ofrecen recibe las ofertas el Banco Central y decide dónde cortar en general ofrece una cantidad muy superior a la que demanda el mercado hoy ha ofrecido 300 millones de dólares y directamente le llevaron todo y el mercado hubiera demandado muchísimo más que eso si seguía ofreciendo lo siguió demandando y eso fue lo que hizo que fuera subiendo el precio hasta que llegara a casi 34 al final de la rueda ¿y mañana? mañana en realidad lo que está esperando el mercado es que haya algún tipo de anuncios ya Dujovne insinuó algo hay algunas alternativas que por ahí al mercado lo podrían calmar que es la reducción del déficit en realidad que la Argentina empiece a mostrar que no solo va a tener los dólares para este año y para el año que viene sino que también va a poder crear una oferta genuina de dólares de acá hasta fin de año porque no se termina ¿por qué? porque después la Argentina tiene muchos vencimientos de deuda y es lo que está preocupando hoy a los bonistas o sea hoy muchos bonistas salieron de activos argentinos porque en realidad la Argentina lo que reconoció es que tenía los 50 mil millones de dólares para estos dos años pero hay bonos a mayor plazo y si el contexto no mejora mucho más allá de ese plazo la Argentina se va a quedar sin fuente de financiamiento a partir de ahí entonces no solo impacta en el tipo de cambio que en realidad refleja los dólares de corto plazo la balanza comercial todo sino también en los títulos que son más de largo plazo que refleja más las necesidades de financiamiento que tiene la Argentina todo esto el mercado no sé quién es pero no lo sabe que si habla el presidente y hace un anuncio así aunque no se haya entendido mucho está arreglado con el FMI y no va a mentir el presidente de la República bueno lo raro es que el Fondo Monetario no diera una respuesta oficial en ese momento nosotros lo llamábamos al Fondo Monetario y la oficina de prensa no respondía no está cerrado no entiendo nada cuando le hablas del Fondo Monetario Internacional le hablas a los mercados los mercados quieren hablar de números y no está cerrado eso de hecho va a ir al directorio y el comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional es justamente esto se va a tratar en el directorio y el directorio después avalará o no cómo va a ser esa reprogramación de cuánto dinero más va a disponer el año próximo Argentina y también la reprogramación de las metas porque eso es lo relevante acá ese 1,3% de déficit fiscal para el año que viene va a ser menor se va a hacer otra propuesta pero también se van a negociar las metas de inflación perdón ¿no significa que tenemos que ajustar más todavía? sí porque cuando vos hacés toda esta esta descripción como que yo imaginaba es como si yo fuera una persona muy endeudada y lo que tengo es lo que me queda que se llaman dos pulseras un anillo una cosa entonces te doy te estoy dando absolutamente todo lo que tengo y a la vez te prometo que todo lo que me entre por los próximos años también te lo voy a dar y me ajusto y no gasto y aún así la desconfianza sigue sí porque si vos tenés por ejemplo un tipo de cambio que no es de equilibrio vas a tener siempre un déficit recurrente comercial que te va a obligar a ir perdiendo dólares y vas a perder capacidad de pago vas a perder reservas y eso te va a hacer perder solvencia una de las cosas que está esperando el mercado es que dé una certidumbre también sobre el pago de la deuda de este año por ejemplo con todo el stock de pesos y dólares que acumuló el gobierno con las letes en el último tiempo si el gobierno es una idea digamos que estaba circulando bien en el mercado si el gobierno saliera a recomprar estos títulos que están hoy muy baratos en el mercado y que les vence hay un vencimiento muy fuerte que tiene de 3 mil millones de dólares en noviembre si lograr anunciar al mercado que puede recaptar esa deuda directamente ahí se definiría si los tenedores de esos bonos quieren cobrar esperar al vencimiento de noviembre o malvender sus bonos a los precios que tienen hoy y eso daría una pauta o sea por lo menos daría un poco más de atractivo sobre esos bonos si lo mantienen en su poder mejoraría el precio de los bonos bajaría las tasas de interés de esos bonos y eso se podría arbitrar con el resto de la deuda y podría ir mejorando las condiciones de financiamiento vamos a Franco Mercuriali que nos va a presentar un tape y ya volvemos a preguntarte de todo hay ruido con Dujovne hay ruido desde hace semanas pero hoy sobre todo dentro del propio gabinete incluso llamó la atención que no sea hoy a la mañana el que hiciera el anuncio el propio ministro Dujovne y sea el presidente de la nación el que lo haga pero lo que vamos a escuchar quédense con dos frases muy llamativas una donde Dujovne habla de que está bajando la incertidumbre llamativo porque fue el día de mayor incertidumbre tal vez de su gestión económica y el otro dato del propio Dujovne es que dice que el banco central va a actuar mañana decididamente ojalá lo que no se entiende muy bien es como no actuó hoy y una de las críticas más grandes que se ha hecho en el día de hoy es la confusión que hubo en los últimos días con el banco central si vender o no vender para contener la moneda o la cotización del dólar vamos a escuchar Dujovne para modificar reforzar el programa que tenemos acordado con el fondo de manera tal de despejar toda incertidumbre acerca del financiamiento de la Argentina en el año 2019 la meta de 1-3 en la cual estamos trabajando se convierte en un techo pero que queremos reducir sustancialmente y vamos a trabajar para que sea menor de manera tal de tener que emitir menos deuda de tener menos necesidades de financiamiento vamos a trabajar con el fondo de manera tal de que los fondos de los que disponemos en el año 2019 despejen todas las incertidumbres que puedan existir respecto de nuestro programa financiero bueno estaba hablando Dujovne del déficit y de toda la cuestión que se había arreglado con el fondo que era ese reprograma hoy una reunión de gobernadores peronistas con Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto fue en el CFI en el Centro Federal de Inversiones me hace acordar a otras eras de épocas sí bueno ahí habló Massa estuvieron Gildo Infrán Pichetto Juan Mansur la vicegobernadora de Tierra del Fuego bueno varios gobernadores no estuvo Alicia Kirchner estuvo Alberto Rodríguez que está más cercano a Cristina sí obviamente se habló de todo esto y de las imposiciones que le pondría el PJ al gobierno para votar el presupuesto con el déficit que quiere el gobierno según mis fuentes y esto sobre todo lo dijo Massa que es uno de los jefes parlamentarios y Pichetto también votaríamos el 1,3 para el año que viene de achique de déficit y el equilibrio fiscal el cero o la propuesta del cero del déficit ya digamos sí gastar lo mismo que ganamos claro exactamente para el 2020 pero si el presupuesto viene esto es lo que dice el peronismo sin ajuste en las universidades sin ajuste para los salarios para los trabajadores y tampoco para las jubilaciones porque el peronismo cree que el gobierno va a achicar o hacer un ajuste sobre las jubilaciones recuerdo que todo esto que viene ocurriendo además viene en el contexto donde Macri y el propio gobierno se alejó de los gobernadores que están furiosos porque tocó el fondo Sojero que era un reparto importante de dinero para las provincias producto de la decisión de Edu Hovnes de ajustar y hacer la chica y cumplir con el fondo monetario internacional pero además en el día de hoy la CGT anunciando un paro el día que Macri habla para generar confianza en los inversores y en el exterior la CGT anuncia un paro para el 24 de septiembre y las dos ETA anuncian una movilización para el día que está Macri en Nueva York justamente no solamente participando de la Asamblea de Naciones Unidas sino además participando de reuniones con inversores para contarles que Argentina es un país confiable para ese día están anunciados paro y movilización hoy después de la reunión de los gobernadores con Maza fueron con mínimos dos de los jefes sindicales Andrés Rodríguez de UPCN y Gerardo Martínez de la Buca para contarles a los gobernadores justamente esto que iban a convocar al paro y otra cosa que están muy enojados los gobernadores es con el manejo dicen que se hicieron de los Atenes los aportes del Tesoro Nacional por 40 mil millones de pesos dicen que se no sé si es una autocrítica una paradoja que se repartieron con mayor discrecionalidad que el kirchnerismo son todos gobernadores o la gran mayoría que estuvieron con el kirchnerismo y antes se callaban estas cosas pero bueno hacer oposición a veces es más fácil y además la señal único que da el hecho de que Maza Pichetto y los gobernadores se muestren juntos también están diciendo afuera en el 2019 estamos nosotros como posibilidad o como alternativa a Mauricio Macri no se despeja el camino para aquellos que creen que Macri puede continuar cuatro años más este tipo de reuniones donde los muestra Unidos está buscando como alternativa al peronismo para el 2019 va a haber una más el martes que viene no va a ser la última hubo mucho debate hoy sobre por qué decidió jugar el presidente directamente por qué decidió hacer este anuncio muy sorpresivo hubo hay ministros de primera línea de gobierno que se enteraron prendiendo la tele hay gente de lo que se llama el círculo íntimo sin ser funcionarios que también se enteraron prendiendo la tele de que esto que era una negociación que estaba haciéndose se anunciaba en boca del propio presidente escuchemos ese minuto 42 segundos que utilizó Macri para hacer este anuncio hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible de nuestra parte acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios trabajo en el que venimos avanzando muy bien sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes lo sé y lo entiendo pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos bueno hubo mucha ¿vas a contar algo? no ¿puedo ser de tonto? no entiendo pero yo le quiero preguntar está clarísimo si ya habíamos ido al fondo y nos daban la plata claro nos daban 12 mil millones de dólares Nico evidentemente teníamos que cubrir 11 mil millones de dólares de vencimiento y el mercado quería un poquito más ¿por qué? porque no son solamente vencimientos de la deuda lo que un país tiene que afrontar sobre todo cuando entras en recesión y todavía no se sabe cuál va a ser el motor del crecimiento de la economía el campo sí a partir de marzo y mientras tanto ¿qué? entonces el mercado quería ver cómo iba a ser el programa claro pero también hay una lectura yo te decía antes el gobierno cree que esta corrida se genera porque desconfiaban de la solvencia hay una parte del mercado que cree que en realidad no es la solvencia lo que está en juego sino la capacidad de frenar la corrida del gobierno como que no lo veían con demasiados instrumentos este año para frenar la corrida los dólares que se necesitan Carrió dijo que fueron ladrones los que generaron la corrida bueno el fondo Teppleton que recién hablábamos fuera del aire con Nacho dio una gran mano en un momento en el que nadie pensaba comprar determinados bonos hay que recordar los botes liquidando su dólar ¿qué son los botes? ¿te acordás en el momento? no sé nada ¿qué son los botes? los bonos del tesoro que emitió Caputo en su momento cuando puso los 5 mil millones de dólares para frenar al dólar en 25 pesos en un momento en que no se sabía dónde terminaba la corrida se hundieron los botes bueno se hundieron los que suscribieron esos botes porque salió en ese momento emitirlos y estos dos fondos BlackRock y Templeton decidieron suscribirlos liquidando primero trajeron sus dólares los vendieron a 23 pesos en ese momento y tomaron estos bonos que rinden 20% de tasa anual fija cuando tenemos una inflación más cercana al 30% y un dólar que en ese tiempo pasó de 23 a 34 pesos BlackRock o sea que perdieron en ese tiempo perdieron perdieron muchísima plata se hundieron los botes sí y por eso hoy el rumor hoy era que estos dos fondos habían empezado por lo menos a hacer consultas en los bancos para salir de los botes y justamente en el gobierno la decisión había sido que Macri en el viaje que tiene que hacer en septiembre creo que 20 de septiembre a Nueva York Macri podría estar yendo solamente para hablar con esos dos fondos para pedir que no vendan también estuvo Caputo reunido hasta con el titular de la Reserva Federal esta semana evidentemente no alcanza hubo se habló mucho de interna en el gobierno sobre todo en el equipo económico con la jefatura de gabinete por la decisión de que Macri sea el que lo anuncie y después por lo menos se vio desprolija la convocatoria a la conferencia de prensa de Dujovne que sin embargo un gobierno hace un temprano que se iba a hacer y después fue todo muy desprolijo ¿qué pasó atrás de todas estas comunicaciones? El ala económica consideraba que el anuncio no lo podía hacer el presidente que era exponerlo porque se pensó en su momento en esto que fue la consecuencia ¿qué pasa si habla el presidente? no tiene nada concreto para mostrar en términos de números ni siquiera tenemos el comunicado oficial del FMI para respaldar luego de inmediatamente de esa conferencia o este anuncio las palabras del presidente ¿qué pasa si el mercado no responde? Bueno fue lo que pasó y el ala económico en este sentido estuvo atinada en su apreciación ¿y por qué habló el presidente si no estaba lo que iba a denunciar no estaba lo del fondo y no estaba todo porque el ala política consideraba que tenía que ser un mensaje político y no económico y es la misma decisión que tomaron cuando hicieron el anuncio del FMI ¿se acuerdan? que fue muy similar aquel que también fue inolvidable aquel fue en Casa Rosada en vez de la Quinta de Olivas donde Macri hizo una grabación muy cortita donde salió a decirle a toda la población vamos a pedir un acuerdo con el fondo y no estaba tampoco estaba en el fondo siempre es acá también dijo lo mismo estamos pidiendo y no dio detalles y hasta que dio detalles y eso explica también porque Edu Haune dijo no voy a salir a hablar hasta que no esté el comunicado de prensa del FMI y esperó y un minutito después ya una vez publicado el comunicado salió a hablar sobre ese comunicado de prensa o sea a ver si entiendo tal vez cuando haya hablado el presidente el gobierno creía o esperaba que la corrida tal vez haya que con la palabra de Macri alcanzara no no y tal vez no habló Macri porque creían que podía ser peor no la información que tengo yo es que sabían que venía una corrida y que pensaron que con esto ellos se hicieron antes del horario de mercado pero no la frenaron se hicieron antes del horario de mercado solamente con esa intención de frenar porque sabían la corrida el lunes también convocaron a los medios antes del horario de mercado pero fue Edu Hovne y no dijo más que lo que ya se sabía y no provocó ningún efecto o sea que tampoco el hecho de quien hace el anuncio no es lo importante sino los detalles que se dan acá lo importante era que hay medidas que tiene que tomar tanto Hacienda como el Banco Central el Banco Central también está pensando en algunas medidas de impacto que pueden llegar a resolver este tema hay un economista por eso estás acá hay un economista que además de ser amigo del presidente fue el presidente de vacunación era de algún modo alguien que se candidateaba para tener un puesto todavía más alto y que se convirtió casi en el informador en el auditor económico del gobierno por excelencia y vocero brutal exacto con honestidad brutal se llama Carlos Mecoñán y hoy después del anuncio de Macri pero antes de la escalada brutal del radar dijo este en Radio Mitre hay que tomar lo que el presidente ha dicho en serio ese era un tema que estaba medio irresuelto en el acuerdo con el fondo y evidentemente estábamos frente a un faltante de financiamiento y he dicho dentro de un marco general donde hay que seguir trabajando estamos en una transición y Argentina tiene que trabajar en esa transición para un programa económico definitivo a mediano y largo plazo bueno es una buena noticia habrá que ver si se dispone de ese financiamiento y digamos cuáles son las condiciones este gobierno recibió una herencia muy complicada no quiso hacerla pública yo he sido con espíritu crítico y para mantener la objetividad profesional un crítico del mal diagnóstico y de la mala praxis de estos años y hay que trabajar para arreglarla me hicieron la pregunta si se puede arreglar y mi respuesta fue sí si es con plata mejor obvio el acuerdo está y los números finitos hay que leerlo así que eso está de estos nuevos no sabemos porque se apena el presidente es más cuando terminaba el presidente me metí en el vuelo acabo de llegar y no sé más nada pero a usted si le gustaría como todos los argentinos saber cómo es ese acuerdo pero pero me imagino que se va a saber no hay no hay chance de que los acuerdos esos se escriban sin que salgan a la luz ¿tiene esperanza entonces? siempre tengo esperanza la primera esperanza arranco hoy a la noche y después como siempre más esperanza usted no me entendió porque no debe ser futbolero por Racing lo decía debe estar triste con el resultado de Racing bueno pero demos datos Marce de los salarios porque el impacto de la devaluación ya no la de mayo la de junio ahora también esta de agosto que pasa en definitiva de 28 pesos a 34 impacta directamente en los salarios ¿no? en pesos que quedan devaluados sí por eso los gremios ya se estaban apurando a hacer reuniones ¿no? el salario mínimo vital y móvil que hoy lo tenemos son 10 mil pesos se había anunciado ya un aumento del 7% para septiembre iba a subir a 10 mil 700 pesos ¿alcanzará o no alcanzará? vamos a mirar un poco el recorrido del salario de tu bolsillo sobre todo después de las devaluaciones fíjate con el salario mínimo vital y móvil ayer con un dólar que ya había subido a 32,05 comprabas 312 dólares o sea que este era tu salario en dólares si cobrabas el mínimo vital y móvil hoy solamente producto de la devaluación fíjate como se achicó a 290 dólares o sea 22 dólares menos y esto obviamente es un solo día el movimiento de un solo día de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios pero fíjate si hacemos franco este recorrido de lo que pasó de este año claro porque además una de las variables que usan los economistas para poder pensar cómo viven los argentinos y comparar cómo viven por ejemplo los brasileños en su economía y demás es dolarizar los salarios mínimos vitales y móviles fíjate en enero con un dólar a 19,90 teníamos un salario mínimo vital y móvil que era de 477 dólares vamos bajando bajando ese dólar fue bajando a medida que perdón el salario fue bajando a medida que el dólar fue subiendo hoy decíamos antes el salario mínimo vital y móvil está en 290 dólares eso significa eso significa ajuste eso significa un ajuste del 65% mi salario para poder comprar bienes en dólares me alcanza un 65% menos es un ajuste y eso no está comparado con diciembre que fue de 18 pesos el valor del dólar después vino la conferencia de prensa a fin de mes y a fin de año y comenzó la escalada del dólar que no tuvo freno hasta el día de hoy mirá donde quedamos 290 dólares y como estamos con la región que es una manera también de compararnos muchos hablan de la competitividad y de cuánto ganan los argentinos y otros trabajadores de la región y fíjate cuando hablamos de por qué Argentina siempre es quien más sufre las devaluaciones fíjate Uruguay su salario mínimo vital y móvil 452 dólares más cercano al enero nuestro y es un país que digamos siguió las devaluaciones del mundo pero no le pegó tan de lleno que en realidad el salario mínimo vital y móvil no se movió tanto producto de la devaluación Chile 443 dólares Ecuador 386 dólares Paraguay 366 dólares y Argentina quinto en este ranking 290 dólares pasamos digamos del primer lugar mucho se dijo de que la región era competitiva porque los asalariados cobraban muy buenos sueldos en Argentina en el año 2015 con la región en el año 2015 se daba esa situación después tuvimos salida del cepo de evaluación mediante y hoy el escenario que vemos ahora esto es el ajuste el salario cae evidentemente medido en dólares que como además hay que medirlo porque es una moneda que en general no tiene los vaivenes que tiene el precio y porque cuando sube el dólar sube la canasta básica sube la inflación y cada vez que alcanza menos el sueldo eso es lo que pasa pregunta para Ignacio Oliver Adol corresponsal de la agencia Bloomberg en la Argentina nos quedamos pensando en Melconian que habla como un vocero brutal ¿en Olivos están contentos con él o no? bueno mirá para mí la palabra de Melconian es importante porque hay que considerar que fue uno de los economistas elegidos por el fondo por la comitiva del fondo que vino en las últimas semanas para las regiones y que estuvo intercambiando opiniones con ellos en realidad lo que dice Melconian y después dijo públicamente en una conferencia pero nadie sabía en esa exposición que hizo que él había estado hablando con el fondo era que el fondo quería que el tipo de cambio fuera un poco más rápido y que el gobierno era el que el encargado o el que trataba de ir administrándolo ah o sea o sea que este esta subida del dólar tal vez sea lo que quería el fondo ¿estás diciendo? que se veía que era inconsistente el tipo de cambio anterior y que al fondo lo dejaba más cómodo un tipo de cambio más alto que el que se veía en ese momento y cuál es la cifra que quiere el fondo y que estaban muy preocupados no dan una cifra pero sí que estaban muy preocupados por esa inconsistencia y también por algunas otras variables que eran imposibles de cumplir para el gobierno que directamente el fondo no creía que la fuera a cumplir ¿cómo cuál es? la de inflación por ejemplo que era del 32% o sea el acuerdo con el fondo que anunció Macri aquella primera vez ¿cuánto duró? y directo en realidad hasta ahora cumplió con todas las metas o sea no hay ninguna meta que haya incumplido si la perspectiva es que a fin de año no cumpla con una de las metas que tampoco es determinante para los desembolsos o sea la meta fiscal que es la más importante para todo el acuerdo se está cumpliendo y no hay ninguna duda de que la vaya a cumplir porque es fiscal primario la última muy cortita la familia mercado hoy duerme bien y mañana se despierta calma o se despierta no mañana se despierta muy expectante y es apostando al anuncio que haga el gobierno tanto en términos fiscales como monetarios es muy importante la señal también que dé el banco central gracias Ignacio no gracias a ustedes bueno cada vez se pone más compleja la situación del ex juez César Melazo siempre repetimos por ahí no todos lo conocen pero fue un juez muy polémico tenemos decisiones muy polémicas con mucha afinidad con Aníbal Fernández con mucha explícitamente afín a la política en general y al peronismo y al kirchnerismo en particular que terminó destituido en principio y ahora está detenido como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a secuestrar personas a robarle claro a robarle lo que había lo que hay hasta ahora es una investigación que lleva dos años que la tiene delante la fiscal Betina Lacchi junto a la jueza Garmendia una investigación que involucra y que arranca en verdad en una banda integrada por policía de la provincia de Buenos Aires en actividad la mayoría de ellos comisarios inspectores y subcomisarios que lo que hacía con delincuentes y barrabrabas de estudiantes era hacer entraderas de hecho están acusados de dos homicidios y que lo que hacían era prácticamente cometer los ilícitos durante el turno del juez César Melasso como juez de garantías de La Plata ahí lo que empieza a ver es escuchas telefónicas estamos hablando de casi dos años de intervenciones telefónicas y empieza a ver información que involucra por un lado a César Melasso que está preso desde el viernes y que fue indagado durante el fin de semana y obviamente ahora lo que sucede es que en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo que hizo fue apartar a un juez de casación que es Martín Ordoqui un hombre también ligado a Aníbal Fernández de hecho vos te acordás de aquel episodio cuando aparece una orden de captura contra Aníbal Fernández intendente de Quilmes en algún momento él lo que hace es mantenerse prófugo y lo que sucede es que este hombre era la persona que lo sacó dicen las investigaciones de aquel entonces con el auto pero mirá la Corte lo que dice hoy plantea en la causa César Melasso Martín Ordoqui sobre asociación ilícita homicidio encubrimiento y tráfico de influencias agravado solicita el licenciamiento del doctor Martín Manuel Ordoqui por considerar que habría incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del servicio de administración de justicia esto lo dice la Suprema Corte de Justicia que lo aparta le obliga a tener una licencia forzosa por el término de 90 días a partir del día de la fecha el doctor Martín Manuel Ordoqui integrante de la sala quinta del Tribunal de Casación Penal estamos hablando de la máxima autoridad penal de la provincia de Buenos Aires después queda la Corte Suprema arriba pero en términos penales es un juez de casación es una banda de delincuentes integrada por por lo menos según lo que era fiscal un juez de casación un juez que era juez de primera instancia cuando lo hacía comisarios e inspectores de la provincia de Buenos Aires y barras a ver hasta ahora lo que tenemos o lo que hay en la causa es primero César Melazo ex juez de La Plata juez de garantías en las escuchas telefónicas aparece que Melazo está con un papel importante mira está detenido desde el viernes pasado en esta causa tiene un papel importante está acusado de integrar una asociación ilícita hay escuchas de los delincuentes donde dicen claramente nosotros salíamos a robar o salíamos a hacer las entraderas cuando Melazo estaba de turno el juez que le tocaba intervenir era él porque sabía que zafaban en los allanamientos encontraron más de 12 armas en su casa también están los procesamientos en 2017 renunció en medio de un jury de enjuiciamiento en su contra que no era por esto no era por otro otra causa ahí estaba investigado por irregularidades de hecho estuvo interviniendo en la fuga de General Alvear el ex juez está detenido lo que hacíamos recién del viernes pasado el otro juez que es el de hoy es Martín Ordoqui miembro de la Sala 5 de la Cámara del Tribunal de Casación Penal está imputado por tráfico de influencias un hombre cercano a Aníbal Fernández la Suprema Corte lo que hacíamos recién lo suspendió por 90 días va a cobrar todavía el sueldo en 1994 gestionó la orden judicial para revocar la detención y el posterior sobreseguimiento de Aníbal Fernández en aquella escena escapado en un peullot 504 blanco en el baúl del peullot exactamente si te digo algo pasó por la Quinta de Olivos en el medio de su radio ¿serio? ¿sí? mira se lo menciona como un hombre clave para conseguir atajos judiciales él fue durante un tiempo secretario de Casación se fue a la Cámara de Quilmes de Apelaciones y volvió como juez a Casación y ahora está separado del cargo es investigado por la liberación de Brera el hermano del intendente de La Plata en 2007 detenido por un caso de Coimas y en 2017 la sala que él estaba que es la sala 5 liberó a los comisarios platenses detenidos por la verdad los sobres con las Coimas en la departamental 8 policías que fueron separados del cargo y que fueron liberados y uno que terminó ahorcado en un calabozo y que nunca se entendió que fue lo que pasó Martín Ordoqui una pieza clave que ahora está separado está imputado también un fiscal que es el fiscal Morán que también está involucrado en la causa y que seguramente va a haber novedades con él en las últimas horas se conoció un audio acá lo que vamos a escuchar es dos delincuentes hablando de cómo Melasso se metía cuando no era el turno de él en el turno de una jueza que es la jueza Garmendia que ahora tiene la causa y cómo se metía adentro del turno de esta jueza para arreglar las causas judiciales de los policías a los cuales él protegía y que son los miembros de esta banda vamos a escucharlo pero Melasso lo mató a Melasso le hizo la guerra a ella son colegas claro pero bueno Melasso era boludo muy zarpado muy zarpado no respetaba a nadie boludo la mía se fue de vacaciones se le metía adentro le sacó la causa y le dieron libertad eso no se hace si vos rompés los códigos acá te la ves pues papi no es así no es así acá hay en la china en todos los rubros claro cuando agarré la pena con Melasso me cae el cachete del mercado a ver Rodri ¿quiénes son las dos personas que están abelando? uno es el abogado y Ronco claro Ronco Javier Ronco es como si dijera el líder de la banda Javier Ronco estuvo y está acusado por un doble homicidio una cosa increíble que por un doble homicidio después él terminó con una prisión domiciliaria ahí hay una escucha en particular donde hablan del tío el tío en principio sería Martín Ordoqui y en esa escucha dicen que arreglaron con el tío con el pago de 500 dicen 500 lucas para otorgarle a él la prisión domiciliaria Javier Ronco era el líder de la banda era el que hacía las entraderas ¿era policía? era no era un delincuente un flor de delincuente y que estaba en connivencia con comisarios con policías que le permitían hacer estas entraderas y que en un momento determinado y esto arranca así la investigación cometen un asesinato porque hay una mexicaneada en la banda y se roban 6 millones de dólares que tenía un representante de jugadores de fútbol y que habían la policía había dicho a él no le roben porque está protegido así todo uno de los integrantes de la banda se corta le roban y Javier Ronco es el que termina matando al que hizo la mexicaneada están hablando de Melazo ex juez de La Plata un hombre ligado a Aníbal Fernández ayer Martín Lanata en una entrevista que le hizo Seba Domenech nuestro compañero de policiales también lo involucró a Melazo porque era el juez de la triple fuga y ahora hay una nueva escucha donde está quien habla es el abogado y Javier Ronco uno delincuente preso por esta asociación ilícita que lo que hacía era robar con entraderas con la anuencia de la policía pero también de la justicia y así involucraban al ex juez de La Plata Increíble escuchémosla de nuevo Melazo lo mató a Melazo le hizo la guerra a ella yo corrí pero bueno Melazo era muy zarpado no respetaba a nadie la mía se fue de vacaciones se le metió adentro le sacó la causa y le dieron libertad a los eso no se hace si vos rompés los códigos vacatilás después papi es así es así Gustavo acá en la China en todos los rubros claro cuando gané campaña con Melazo me dejó el cachete era el mercado ahí cuando le dice se le metió y le dio la libertad al otro es había una jueza que es la jueza que está investigando esta causa en particular ahora que se llama Marcela Garmendi que es la que está librando los allanamientos los procesamientos y las detenciones le dice cuando se le metió en el juzgado es que Melazo que estaba en La Plata en su juzgado y la jueza estaba de vacaciones él la subrogaba y lo que hacía era firmar por ella para zafar a todos los policías que estaban involucrados en la causa hablamos de Melazo hablamos de Ordoqui que hoy la Suprema Corte de Justicia lo separó Ordoqui empieza de ahora en más a afrontar un jury de enjuiciamiento importante va a perder los fuegros lo van a indagar y si las pruebas como están diciendo alcanzan termina también detenido estamos hablando de un juez de casación penal hasta ahora tremendo gracias todo eso pasa en la justicia de la provincia de Buenos Aires en la justicia federal así como Ardiola City arden los tribunales el juzgado de Claudio Bonadio de vuelta Cristina Indagatoria camporistas un empresario Sergio Spolski que se benefició mucho con la pauta oficial y parece que con bolsos de barata y además otro fiscal Mari Juan por la causa de la minera de Río Turbio una de las ramificaciones pidió la inmediata detención de un ex gobernador ¿de dónde? de Santa Cruz me están diciendo que estoy contando todo y no estoy contando todo me está diciendo Manuel Jove por acá después de la tanda mucho más sigue la causa de los cuadernos acá con nuevas indagatorias así es pronto se van a conocer también las resoluciones de las situaciones procesales de todas las personas Cristina Kirchner va el lunes a indagatoria de vuelta amplía ¿por qué? porque al contrario de lo que te estuvieron diciendo en otros medios la asociación lista que se investiga desde el 2003 al 2015 no hay corte de año toda la gestión K ¿responderá preguntas Cristina Kirchner? seguro que no también va en indagatoria Andrés el Cuervo Larroque de la Cámpora diputado ¿querés que pasemos la agenda en orden? que para eso mirá lo lindo que hicieron el trabajo que hicieron acá Roberto Barata el juez de mañana exacto el origen de esta investigación porque es su chofer el que escribió los cuadernos Gerardo Ferreira también detenido estamos con los presos 5 de la mañana le tocaron la puerta el miércoles primero de marzo Nelson Lazarte Nelson Lazarte es como pasó en el revoleo del nombre el asistente del balijero exacto es completamente es como el asistente del balijero cuando Barata se asustó o ya había juntado tanta lo mandaba a Lazarte con Centeno y mientras tanto iba con Lazarte con Centeno iban los tres después a veces iba uno iba el otro Néstor Otero es uno de los últimos detenidos el zar de retiro así es uno de los últimos detenidos atención José López atención José López el viernes lo pensaron mucho porque esto hay hechos y situaciones que hacen que los vuelvan a llamar o que les tienen que la indagatoria es un acto es un acto de defensa en este caso son imputados colaboradores algunos como José López en ese caso le piden información específica Julio De Vido son nuevos hechos por los que lo tienen que claro porque es 2015 vos la indagatoria pura en estado puro no como el arrepentido es un acto de defensa entonces si hay hechos nuevos que le van a imputar y que después van a ser parte de la causa tiene que darle la oportunidad de que se defienda el lunes o sea López va el viernes el lunes va Cristina Kirchner López tiene que hablar porque se arrepentía Otavis el miércoles peleado con la cámpora si nombrado por Larraburu el secretario de Valmedina que era el que manejaba la plata que se recaudaba en negro para la campaña 2013 Eduardo Guado de Pedro 26 miércoles lo nombró López el cuervo la roque el jefe de la cámpora el último jueves 27 de septiembre un largo mes de indagatorias si además hay otra causa paralela que es la de Río Turbio donde Marijuan el fiscal que va a estar con Diego Leuco mañana va a estar con Diego Leuco pidió la inmediata detención de Daniel Peralta ex gobernador de Santa Cruz ¿por qué te reís? del empresario de Isolux que es arrepentido en la causa de los cuadernos pero en la de Río Turbio no y Marijuan detectó algo importante la licitación de la minera de Río Turbio que cuando se fueron los kines dejó de funcionar empezó siendo costándonos 800 millones de dólares por variaciones que tal vez tengan que ver con este club de la obra pública que se descubren los instructores de la causa Bonadio y Stornelli terminó contando algo que te el precio que te voy a decir después de la tanda me están diciendo tengo una mosca por eso te reía me estaba riendo de la mosca que te vuela por eso te reía ahora si termino lo que por la mitad contando que es lo que dice hoy en su dictamen Marijuan donde pide la detención de varias personas entre ellas un ex gobernador que dice que está a disposición de la justicia Peralta de Santa Cruz por la causa de Río Turbio que dice Marijuan la licitación era de 850 y pico de millones de dólares un auto entre IEXA de en su momento la familia Macri y Isolux Corsan que se han dicho de haber pagado con el mar de cuánto terminó siendo la licitación con variaciones así múltiples 1700 millones de dólares la inflación no, no es dólares dólares no bueno lo importante es la causa de los cuadernos K me está percibiendo hay una mosca disculpe que no nos va a concentrar pero no sé por qué está con Nicolás a mí no me molesta la mosca acá me dice el director que es porque soy muy dulce gracias lo importante es los cuadernos K te mostrábamos recién todas las indagatorias que vienen vendrán nuevas medidas habrá nuevos presos no, eso no lo podemos ni decir ni la sabemos pero habrá nuevas medidas plantea preguntas sí, medidas de prueba y además Sergio Spolky que fue uno de los empresarios de medios que más se favoreció con la multimillonaria pauta estatal se conoce ahora gracias al testimonio de Larraguru un empleado de Abel Medina de la jefatura de gabinete en su momento se conoce que él recibió dinero de los bolsos de barata para qué imprenta dice el documento que encontraron tenía una imprenta poligráfica del plata que cerró como todo lo que tenía Spolky y ahí se imprimieron se supone las boletas electorales si fuera así Spolky estaría realmente complicado encontrar una factura y yo supongo que va a ser muy difícil muy difícil conociendo al personaje con todo respeto Sergio trabajé con él me dio aportes previsionales no estoy informando y a muchísima gente bueno Spolky indagatoria en la causa de los cuadernos que ya abarca todo casi la causa Aleph de Borges viste el cuento donde en un micro lugar estaba todo todo el universo bueno todos los sentidos del universo gracias ahí bueno la causa de los cuadernos que se podría llamar causa Aleph y nosotros nos vamos porque está mirá se ve en la pantalla no me sigo enredando cada vez peor y después me dicen que lo corrí Alfredo Casero se lo ve ahí está en a dos voces gran programa hoy piensa Alfredo Casero piensa en a dos voces obviamente el tema económico también va a ocupar mucho espacio y los cuadernos ¿queremos Flan? escribe sí yo con dulce leche y crema escribe Alfredo Casero en su celular que estará viendo que dicen a dos voces chau hasta mañana que descansen chau